¿Qué es el nuevo Maciza Design Center? ¿Qué son ustedes los que están acá en hacer los mejores diseños y la mejor materialidad para sus proyectos? Todos a sus historias como locos, Maciza y Bajo Chile y además invitarlos a ser parte del diseño, darlos a ser parte de Maciza Design Center. Este espacio van a poder encontrar todo para poder desarrollar sus proyectos de diseño mobiliario en espacio, en revestimiento y mucho más. Hola, ¿cómo están? Soy Daniela Fernández, Dicando Design y los quiero dejar súper invitados al showroom de Maciza aquí en Las Condes Design. Están con nuevas texturas, con nuevos revestimientos, así que tienen que venir a conocerlos, además de sus revestimientos derripados, su revestimiento acústico. Yo estoy vuelta loca, así que permiso, me voy porque quiero seguir conociéndolo. Estamos acá en la inauguración del showroom de Maciza. Los felicito, encuentro que está genial el lugar, la ubicación no es que es muy práctica y me parece muy acertada la idea de tener en el fondo los materiales que ustedes venden colocados en situaciones reales. Así que realmente, felicitaciones por este lugar y ojalá que les vaya lo mejor posible, igual que a todos nosotros. Gracias. Hola, estamos acá en el nuevo Maciza Design Center. Este es un gran plan que tuvimos en Maciza. Nos demoramos tres años en poder realizarlo. Pasamos de un showroom que teníamos 72 metros cuadrados, uno que tenemos 140 metros cuadrados, donde podemos mostrar tranquilamente todas las innovaciones que tenemos en Maciza, todos los productos que estamos lanzando en el mercado. Vengan a conocernos, trabajen con nosotros y les damos todas las alternativas que puedan tener para sus clientes y todos los servicios que les estamos ofreciendo hoy en día en nuestro nuevo Maciza Design Center. Hola, ¿cómo están? Quería contarles hoy del nuevo lanzamiento del showroom de Maciza, acá en las Contes Design, donde pueden encontrar materiales tanto para cocina, sus closets, para los pisos, revestimientos y todo lo que Maciza siempre nos ha aportado nosotros, los diseñadores y los arquitectos en nuestros proyectos. Así que están invitadísimos a que vengan, lo conozcan y experimenten este nuevo showroom de Maciza. Los quiero invitar a este nuevo espacio en donde estamos demasiado felices porque podemos recibir cliente final que quiera ver alguna inspiración para su casa, con un centro de experiencia donde puede mezclar colores, tocar texturas. Podemos recibir también arquitectos, diseñadores, inmobiliaria para ver proyectos grandes, edificios, proyectos institucionales con todas nuestras líneas de revestimiento. No solamente pueden verlos, pueden tocarlos, pueden experimentarlos, sino también se pueden llevar todas nuestras muestras para que puedan seguir experimentando y trabajando con nuestros productos desde su casa, sus oficinas. Así que, súper invitados y bienvenidos cuando quieran. Bueno, yo quería aprovechar esta oportunidad para saludar a todo el equipo Maciza. Nos invitaron acá y la verdad es que nos sorprendieron con la dedicación que tienen en el showroom. Invito a todos los profesionales del diseño y de la decoración que lo vengan a conocer. Van a tener la posibilidad de tocar materiales, texturas. Yo creo que hay un esfuerzo importante por hacer algo diferente. El evento estuvo increíble, espectacular. Los quiero dejar invitadísimos a que vengan para acá, vengan a conocer este nuevo Maciza Design Center, porque está realmente increíble para tu casa, para tus proyectos, para que vivas Maciza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!